Cuando se fueron los compañeros del Movimiento Evita, le dije a uno de ellos, a Lua Huertes, un querido compañero y amigo, que me veía en la obligación de aclarar que la Central de los Trabajadores de la Argentina no apoya la candidatura de Jorge Taillana, ni ninguna otra en particular. No porque estuviera impedido de hacerlo. De hecho, como todos saben, en un plenario nacional que reunió a más de 8.000 compañeros y compañeras en el Estadio Argentino Junior, la CTA votó anticipadamente por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no es el caso. No ha habido ninguna resolución de estas características en la Central, y yo me veo en la obligación, de aclarar. Lo cual nos va en desmedro de la candidatura de Jorge Taillana. Dicho esto, también me siento la obligación, después de no haber concurrido a varias asambleas y a reiteradas reuniones de la coordinación, de aclarar, porque unos compañeros me preguntaron, entonces siento la obligación de aclararlo, que efectivamente el proceso de normalización de la CTA, de sus elecciones que tuvieron lugar el 18 de noviembre, bueno, me obligaron a concentrar el esfuerzo. Y esta ha sido pura y exclusivamente la razón por la cual, por viajes, por reuniones y demás, yo no pude asistir como regularmente lo había hecho a lo largo de los seis años de CTA. Y sin embargo, esto me ayudó a reflexionar algunas cosas que quisiera transmitirles en la última asamblea del año. En este tiempo que dejé de asistir a las asambleas y a las reuniones de coordinación, o a perder cierta regularidad, comencé a echar en falta aquello que nos había congregado en el 2008. Comencé a echar en falta la pasión que nos empujó en el 2008 a constituir este espacio y a hacerlo ver vivir, sin importar protagonismos personales ni nada que se le parezca, como un fenómeno colectivo. Sigo pensando que es un espacio original porque esta asamblea, a diferencia de todas las de su género, no vota. Y sin embargo se llega a un mecanismo de consenso que está dado precisamente por la conciencia colectiva de que podemos alcanzar determinados objetivos sin que nadie quede en el camino. Y me parece que hay que recuperar este espíritu, porque el año que está a punto de comenzar está planteando no solamente un tipo de reflexión intelectual, sino una práctica política de los intelectuales que ya no puede ser aquella que nos vimos hasta aquí. Efectivamente, cuando se pone en juego lo que hemos construido como pueblo, como país, como nación, como sociedad, desde el 2003 en adelante, cuando esto se pone en juego y todos somos conscientes de que está puesto en juego, nuestro papel no puede ser invariablemente el mismo que aquel que nos llevó a constituirnos en el 2008. Me apresuro a decir que no pienso que Carta Abierta debe convertirse en un partido político. Sin embargo, siento la obligación de decir que como colectivo, que tiene como rasgo característico distintivo el de la reflexión, el debate, el análisis, la producción de escritos que pretenden cierta trascendencia de profundidad, debe estar acorde con lo que se abre en esta coyuntura histórica. En última instancia, lo que intento transmitir es una suerte de inconformismo, de que no caigamos en la autocomplacencia de lo que hemos hecho en estos últimos años, que por ser importante, por ser importante, hoy no nos alcanza. El otro día, por suerte Héctor lo resumió con claridad al inicio de la asamblea, en las reuniones de Paraná, yo tuve la oportunidad de escucharlo al presidente Evo, explicando a quienes estábamos allí cómo los movimientos sociales que habían estado en la resistencia del neoliberalismo habían reivindicado para sí, en el marco de la lucha, en el marco de la resistencia, el protagonismo político. Y creo que esta reflexión también debería ayudarnos a pensar de qué manera las cosas que nosotros proponemos, decimos o hacemos, impactan en aquel lugar donde se produce la política. Hecho en falta los foros, los foros plurales de debate, donde se ponen en discusión temáticas que son de interés para el conjunto de la sociedad. Hecho en falta incluso los debates abiertos entre nosotros y la asamblea. Y creo que esto tiene que ver con una suerte de amesetamiento en donde tendemos a conformarnos con lo que hemos hecho. Y creo, compañeras y compañeros, que es el momento de sacudirnos a la modorra, de pensar en esta última asamblea del año, que el 2015 se pone en tensión y en juego todo, absolutamente todo, lo que ha ocurrido en este país en los últimos años. Para finalizar, y precisamente para no dejar atrás todo aquello que hemos construido, yo quiero rendir homenaje a los compañeros que el 19 y el 20 de diciembre del 2001 dieron su vida.